día 3 entra y corta después de lo que pasó todo sigue igual todo sigue igual prácticamente no sé dónde están las palas las máquinas los camiones para llevarse el barro porque quitar el barrio ponerlo en otro sitio no vale para nada hay que llevárselo quién tiene que decidir esto lo tengo que decidir yo alguien capaz con todos los políticos que pagamos que sea capaz de coordinar esto alguien que no piense solo en su puto ombligo